Hernando, usted tiene fama de disp... De disp... De disp... Despilfarrar plata con sus amigos. ¿Eso es una virtud o un defecto? Una caca. Eso es un problema grave y es un error para mí, un error. Pero no, yo sí no me quejo de... Viajé mucho, conocí mucha gente, buena, mala, regular, metí cebolla cabezona, metí de todo. Hasta betún, como decían. De todo. Pero ya no, fíjate que ya no, yo ya dejé todas esas cosas y ya no soy el borracho porque antes era una rumba a raíz de los músicos que estuve... Uno trabajar con ellos es cruel. Claro, uno va a hacer una pista o algo, va a poner una voz, llegan con media en el bolsillo. Yo era un tipo que tomaba mucho y era... Era insoportable, irresponsable también. Hernando, usted tiene fama de un gran bromista. ¿Cuál ha sido la mejor broma o la broma más delicada que usted ha hecho? La... No, en este momento sí me cogió fuera de... Broma así pesada, no, yo he sido muy respetuoso en eso. Pero como era una con el chinche... No, pero con el corrompido sí, es que eso ya no era broma, era en serio con él. Sí, pero que un día se va parafusagasugá, se levantan unas viejas... Ah, no, esa broma sí, sí. El chinche tiene una vaina que cuando tomaba en esa época él se emborrachaba y empezaba a hacer... Y entonces yo lo miraba y cuando él se fue al baño yo me acerqué a la vela y le dije yo... ¿Ustedes estaban con una...? Estaban en una convención de una crema dental. Sí. Eso fue en Melgar. Sí. Entonces... Estaban de coquetos y tal. Habíamos terminado el show ya, ya nos habíamos ganado el billete. Sí. Ya cada uno estaba... Con su... Con su hembrita. Ah, yo no. Pero no crea que yo soy... No. No. Yo no. Entonces yo vi al chinche con la hembrita y... Cuando él se fue al baño yo me acerqué y le dije... Mire señorita, yo... Yo soy muy amigo de Héctor, yo lo quiero como un hermano. Pero le voy a pedir un favor, pero que él no lo sepa ni... Que no se vaya a dar cuenta porque... Él sufre de ataques epilépticos. Y él sufre... Y además si tú lo ves... Estás hablando con él porque estamos... Ay sí, muy buena gente. Pero ojo, si él comienza a ser... Es porque le comienzan los ataques, me dijo, ¿verdad? Sí, entonces... Yo vi cuando ya vi que venía el chinche y le dije yo... No, no. Yo no me meto en él. Sí, yo no. Y entonces le di la espalda y dice, ¿qué hablando con usted? Y llegó el chinche y le puso la mano así. Y así he hecho. Y la vieja pues ya está atortulada. Y entonces se le escabulló, se le fue escabulliendo. Y se fue y entonces el chinche se arrimaron de nosotros y yo ya... En lugar de darme risa me dio buen miedo porque yo dije, este mal me mata. Me dañé su cuentismo. Y además que debo aclarar esto para que Consuelito, la esposa, no le vaya a pegar. Eso hace 30.000 años, Consuelo, ojo. No, pero tú sabes que él se enteró, ¿no? Sí. Él se enteró, no sé, al otro día y duró como unos 15 días que no me hablaba ni nada. Me decía que mal amigo, que yo era un gran... Yo le decía que yo no había sido. Yo le dije, ¿fue Pacheco? ¿Cómo si Pacheco no fue? Yo le dije, bueno, pero debió ser él. Que le dijo, la conocía la vieja. Y me dijo, no. Gracias.